Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la Palabra de Dios. Hoy celebramos una de las ablocaciones marianas más queridas. Hoy celebramos la fiesta de María Auxiliadora. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día, tomado de San Juan, capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo Jesús levantando los ojos al cielo, oro diciendo, Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los construyaba, y ninguno se perdió, sino li con la partición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retire del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Y por ello me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy podríamos aplicar esas palabras. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, a la Virgen María. Ella no es del mundo, como tampoco Dios es del mundo. Como tú me enviaste al mundo, así la envío yo también al mundo, para que auxilie a los cristianos. Si es que una de las abocaciones marianas más amadas y veneradas por todos los cristianos alrededor del mundo es esta. La de María auxilia a los cristianos, o María auxiliadora a los cristianos, cuya fiesta siempre celebramos cada 24 de mayo, pero cuya memoria recordamos todos los martes. Por eso los martes en muchas partes del mundo son llamados Martes de María auxiliadora. María auxiliadora rogada por nosotros, le hemos dicho muy seguramente muchas veces. Pero el primero que se refirió a la Virgen con ese título fue San Juan de Amacén, quien dijo que la Virgen es auxiliadora para evitar males y peligros, y es auxiliadora para conseguir la salvación. Pero fue el Papa Pío VII, quien hacia el año 1814, instituyó oficialmente para toda la iglesia la fiesta solemne a María auxiliadora. El hecho fue que el Papa fue prisionero por Napoleón en el año 1809, y durante su cautivor y cautiverio invocó a María auxiliadora, solicitando su ayuda e intercesión, prometiendo a la Virgen que se era liberado y regresaba a Roma, consagraría esa fecha como fiesta solemne en su honor. Pues su liberación ocurrió un día como hoy, un 24 de mayo del año 1814. Pero quien propagó por todo el mundo la devoción a María auxiliadora fue San Juan Bosco. San Juan Bosco decía que en el cielo nos quedaremos gratamente sorprendidos al conocer todo lo que María auxiliadora ha hecho por nosotros, así en la tierra, aquí en la tierra. Y es así, tantas personas que he escuchado en esos años de ministerio sacerdotal, que me dicen, Padre, yo quisiera romper con mi pecado, yo quisiera hacer una mujer nueva, yo no quisiera guardar rencores, yo quisiera salir de esta esclavitud de mi orgullo, de mi egoísmo. Y he visto como la Virgen le ha cambiado la vida a miles y miles de personas en el mundo, como muchas personas han vuelto a Dios por medio de ella. Es más, les cuento una anécdota. Estaba yo un día en mi casa y me llama un amigo, un amigo que pertenece a un movimiento bellísimo de la ICUS en Bogotá. Y me dice mi amigo, Padre, estuve en un retiro espiritual en Medellín. Y le dije, ¿qué te pareció? Y me dijo, hermano, quedé sorprendido. Y le dije, ¿pero por qué quedaste tan sorprendido? ¿Qué te pasó? Y me dijo él, primero que todo me llamó la atención la cantidad de jóvenes que son los que dirigen y predican esos retiros. Yo escuchaba a esas jovencitas predicar, yo escuchaba a esos jovencitos predicar y decía para mis adentros, yo tengo predicadores en mi movimiento que predican 10 veces mejor que estos chicos. 10 veces mejor. Pero, estos jóvenes logran 10 veces más resultados que mis propios predicadores. Sí, tengo predicadores que predican 10 veces mejor que ellos, pero los efectos de conversión que veo en esas predicaciones sencillas de estos chicos y chicas son 10 veces más fuertes que las que veo con extraordinarios predicadores. Y me dijo él, vea Padre, hay una fuerza que les caracteriza, hay algo que ellos tienen que no sé qué es, pero es algo que es capaz de tocar corazones, aunque no sean tan buenos predicadores. Y sin temor a equivocarme le dije a mi amigo, ¿quieres saber el secreto? Y me dijo, por supuesto que quiero saber el secreto. Y le dije, el secreto es la Virgen María. Ella es la que hace que personas sencillitas, de todas las edades, pero en especial estos jóvenes, unos que son trabajadores, otros que son estudiantes de colegio y hasta de universidad, de repente comienzan a dictar retiros. Y las personas al escucharlos, se sientan tocados a tal punto de iniciar un proceso serio de conversión. Y te cuento algo más, a esos retiros espirituales va todo tipo de personas. Llegan personas creyentes y practicantes de la fe. Llegan personas que están casi que nulas en la fe. Llegan académicos, profesores de universidades. Llegan personas megateas y megacomunistas. Y hasta personas que le han coqueteado al satanismo. Y muchos de ellos inician su proceso serio de conversión. El secreto es María Santísima. Porque ella como buena madre, quiere llevarnos a su Hijo Jesús. Y por eso nos busca, nos socorre y nos auxilia. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.